Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Estoy peleando un derecho, Ignacio Ambriz explota contra el Toluca. Ignacio Ambriz salió de Toluca en octubre del 2023. Un tema está dejando mucha polémica por la demanda que tiene el entrenador mexicano contra los Diablos Rojos, pero fue contundente al decir que solo está peleando el finiquito que le corresponde. Nacho habló luego de todas las críticas que hay sobre él desde el entorno del Toluca, donde se habló de que se peleó con jugadores y que salió mal de la institución, un tema que aprovecho para negar. A pesar de que Ignacio Ambriz se encuentra con el Santos Laguna, el estratega decidió hablar del tema legal que tiene en contra del Toluca, en donde aseguró que todo es por un derecho que estaba establecido dentro de su contrato. Tras el juego en donde los guerreros perdieron por marcador de 1 a 0 frente a los Diablos Rojos, el estratega confesó que sus abogados son los que llevan todo el proceso contra el ex equipo del técnico. Este es tema de mis abogados, ellos están pendientes de todo eso. Dicen que yo me peleé, que yo me estoy comportando mal, que yo he hecho un gastadero aquí. Eso dicen todos ustedes y eso no es cierto. Nunca he salido mal de un club, estoy peleando un derecho que está en mi contrato, es lo único que puedo decir. Lo único malo es que no hablo y siempre me las tengo que comer, confesó en conferencia de prensa. Por otro lado, Paiva indicó que Toluca poco a poco supera el fracaso en CONCACAF. Renato Paiva, director técnico del Toluca, aseguró que la afición de los Diablos y los jugadores volverían a estar en comunión y harán las pases conforme se presenten los resultados positivos y que tarde o temprano se van a reconciliar luego del fracaso en la CONCACAF Champions Cup. Ganar es lo más importante, tengo certeza que los resultados traerían a la afición de vuelta y haremos las pases con ellos, dijo Paiva en conferencia de prensa al término del juego en que Toluca superó a Santos. Es como las relaciones, es un problema, soluciones y si hay cariño, la relación sigue. Deberemos ganar y siempre es de dentro para afuera, hacer cariñosos dentro y nos van a perdonar porque nunca van a dejar de estar, agregó el Timonel Escarlata. Sobre la reacción de Tiago Volpi y el cobro de penal que le brindó los tres puntos a su equipo, el Timonel mencionó que fue algo que ayudó mucho, pues el portero se reencontró con la afición quien lo había castigado en los últimos juegos. Finalmente Renato Paiva dijo que no le preocupa su continuidad al frente del banquillo Escarlata porque sabe que el fútbol es de resultados y que solo eso lo puede sostener en lo que es uno de los retos más importantes de su vida. Estoy aquí para que Toluca gane, si no tengo resultados me pasará lo mismo que a todos los entrenadores que nos lo dan. No estoy preocupado por mi continuidad, el futuro en el fútbol es el entrenamiento de mañana. En realidad no estoy nada preocupado con mi futuro aquí, si puedo estar aquí muchos años ganando es un sueño. Es de los proyectos más bonitos de mi carrera y todos los días doy un montón de horas, lo que puedo controlar lo intento, concluyó el estratega. Ya por último Cristian Martinoli deja duro mensaje pese a victoria contra Santos. Luego de la victoria de los Diablos Rojos de Toluca en la cancha del estadio Nemesio 10, Cristian Martinoli, narrador de TV Azteca, aseguró que lo único rescatable de este juego son los tres puntos. El comentario de Martinoli va dirigido al rendimiento de los Diablos Rojos, pues el partido fue bastante flojito y claramente se ve reflejado en las estadísticas, pues únicamente hubo un disparo al marco, que fue el penal de Volpi. El partido fue bastante malo por parte de los dos, ya que por el lado de Santos Laguna no hubo ningún disparo al marco, siendo los más cercanos un remate que terminó impactando el poste. Lo más que se exigió a los porteros fue curiosamente en la misma jugada, ya que Volpi se enfrentó a Carlos Acevedo y el jugador de los Diablos Rojos terminó saliendo victorioso. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.